Anteriormente, amigos, terminamos la temporada con el LASIK ¿Y qué pasó, ByFactory? Pues te voy a dejar tres segundos para que vayas a verlo Ha sido, ¿no? Ha sido, ha sido Has dejado tu me gusta ¿Te has subido al barco? Bien, pues conseguimos ganar la Champions League Y claro, he visto comentarios tipo ByFactory, es que no es realista, ByFactory ¿Yo qué queréis que haga, amigos? ¿De verdad? ¿Qué queréis que haga? ¿Yo qué queréis que haga? ¿Pierdo la Champions o aposta? Oye, gané la Champions Me costó que flipas Que quede claro una cosa, amigos No me debería de explicar más, ¿vale? Porque creo que ya está bastante claro La dificultad en mi modo carrera En mi modo carrera de ByFactory No se va a tocar jamás Siempre está en la máxima ¿Quieres hacerte una equipación en FIFA 21 Ultimate Team? Pues compra tus monedas en Watch Gaming Con mi código, con el código Factory Obtienes un 10% de descuento Corre, hombre, ¿a qué esperas? Hoy tenemos arranque de la nueva temporada Con este LASIK Os presento las equipaciones que he creado, ¿vale? En principio no podré meter en el juego Aunque me encantaría Me encantaría que hubiera alguna forma ¿Estás ready, no? ¿Estás ready? ¿Has pillado las palomitas? ¿Has pillado las palomitas? ¿Has pillado las acuarios? ¿Estás colocado cómodamente en el sillón? ¿En el sofá? ¿En la cama incluso? Pues vamos ¡A Leo! Así acabó amigos nuestra temporada en el LASIK Quedamos segundos en la Bundesliga con 77 puntos Hicimos una buena temporada Pero no nos valió para ganar la Bundesliga con la Bundesliga con la Bundesliga con la Bundesliga con el LASIK Champions, y hemos hecho, yo diría, una Champions auténtica salvajada, una Champions auténtica locura, o sea, quedamos segundos contra el Paris Saint-Germain, pasamos de milagro en este grupo de la muerte, llegamos a octavos, nos tocó el rival más difícil que nos podía tocar, nos tocó el Madrid, ganamos por goles fuera de casa, llegamos a cuartos, sufrimos, bueno, lo inimaginable contra el Marsella, pero aún así conseguimos pasar, llegamos a semifinales, echamos a Cristiano por goles fuera de casa, y la final contra el Bayern, ganamos en los penaltis, como veis, no hay falta ni que lo mostrar, amigos, Pero siempre, amigos, siempre definitiva, modo competidor activado, el modo competidor es más bien tontería, lo puedo tanto activar como desactivar, oi, my factory, hay que hacer una planificación nueva, porque con este Leipzig tenemos 5 títulos próximamente, mundial de clubes, Supercopa Alemania, creo recordar, Liga, Copa y Champions, lo tenemos todo, con la T que me parece una auténtica salvajada, y llegamos a Mukiele, que ha subido 5 puntos de media, Tyler Adams, y ya, mira, ya empezamos fuerte, vale, me iba a esperar antes, pero Tyler Adams lo voy a meter en la lista de cedibles, creo que es un jugador Que puede progresar, pero no ha tenido los minutos necesarios, con Haidero me pasó un poco lo mismo, voy a añadir lo transferible, vale, a ver que ocurre, Florian Nehouse es intransferible totalmente, o sea, bloqueamos todas las ofertas por Florian, Daniel Olmo, voy a escuchar ofertas por él, no ha tenido el rendimiento esperado, es lo que hay, Sobolain se queda en el equipo, ha subido 6 puntos de media, el húngaro, Adel Jemic ha sido el jugador que más ha progresado en la plantilla, Lucas Jovi se queda en el equipo, que es nuestro delantero, Y Yusuf Poulsen, que lógicamente no se va a marchar, está Bruno Zul, que lo subí de la cantera, tenemos algún jugador más de la cantera, y veremos Y los objetivos, ByFactory, ¿cómo has hecho todo? Pues, como estáis viendo, todo bien, 90 de valoración, hemos ganado la Champions, nos pedían llegar a semifinales, y la hemos ganado, y lo hemos superado Una temporada de absoluta locura, así que, no nos queda otra cosa amigos, que avanzar hasta final de temporada, vamos a avanzar todo este mes, y vamos a la nueva temporada De este Red Bull Lasik, de la mano de ByFactory, bueno, terminan algunas sesiones, la de Justin Kluiver, que se va a la Roma, no vamos a poder tenerlo más, Henry, bueno, ya sabíamos lo que iba a pasar Y con Kluiver, también os voy a leer, porque van a quedar unos días de mercado, y podemos recuperarlo Estimado Factory, hemos llegado al final de la temporada, y no podríamos estar más satisfechos con tu rendimiento hasta ahora, tanto los jugadores como el personal Te tienen como punto de referencia, muy bien, muchas gracias, brother Pues el balón vuelve a rodar, amigos, ByFactory, sí, se va a quedar aquí en el Lasik, tengo varias ofertas encima de la mesa, quizás Bueno, pues mostramos alguna próximamente, y vamos a ver, vamos a salir de duda, cuánto dinero tiene ByFactory, cuánto dinero tenemos para fichar Muy importante eso, 160 millones de euros, amigos, para este Lasik, para hacer un proyecto super top, y reventar el fútbol mundial No, me parece una locura, o sea, me parece una salvajada lo de este Lasik El centro del campo ya lo habéis visto, Italiana lo metió en la lista de cedibles, Haidara voy a escuchar ofertas por él Milo Huber, quizás escucho para que se vaya cedido Bueno, Lundman llega hasta 84 de media, no sé qué hacer con él, porque hay mucha competencia en esos puestos, amigos Muy importante que la soltura siga subiendo, que los jugadores sigan progresando, porque como veis Primera temporada y ya tenemos jugadores con casi 87 de media, y oye, es una muy buena noticia Vale, vamos a ir arrancando con el mercado de fichajes, ya tengo algún fichaje pensado que os va a encantar Uno que me parece, bueno, importantísimo para la defensa Aumento de presupuesto de casi 100 millones de euros Y sobre todo, mirad los objetivos que nos han planteado para esta temporada Porque llega la final en la Champions, gana la Liga, nos piden ya, ficha dos jugadores, clave y consigue un beneficio de 50 millones de euros Vale, tengo los tres jugadores disponibles Voy a mandar a uno, voy a mandar a uno a Alemania, como suelo hacer siempre Porque, no sé, quizás nos puede traer algún jugador interesante Como veis los tres, son de 5 y 5, 5 experiencias, 5 criterios Y os voy a leer por comentarios Pues soy IbaiFactor y me gustaría que lo mandaras aquí Me gustaría que trajeras algún jugador jugón, por ejemplo, de este lado Partido contra Liverpool, primer partido de pretemporada Vamos a la simulación rápida, porque estos partidos ya sabéis que no los jugamos Y le sacamos un empate a Liverpool, madre mía Nos llega una oferta del Barça por Dani Olmo Oferta de 45 millones, oferta que vamos a delegar Voy a pedir un poquito más Vale, igual vendido Y nos llega una oferta del Villarreal por Lambo Chan Oferta, es que ni la voy a mirar, o sea, afuera Vale, amigos, el primer jugador que quiero para este Leisig Tiene nombre y apellidos Eh... os va a sorprender, ¿vale? Porque he estado dándole vueltas y creo que la defensa A pesar de que estamos bien cubiertos Hay que mejorarle un poquito más Para darle competencia tanto a Konate como a Pamikano como a todo Y el hombre que se me ha ocurrido El hombre que puede darle un vuelco a todo es este Jules Koundé ¡No! No te creo, Koundé Pues Koundé me la ha ligado, macho Con esos pelos que me lleva Koundé No, tío, ¿qué ha hecho? Oferta del Salzburgo por Gulag Sí, el portero húngaro Creo que es momento, amigos, de cambiar en la portería No sé qué os parece la idea Le voy a pedir un poquito más de dinero A ver si nos dan, pues oye, 43 Otra oferta por Lambo Chan A partir de ahora vamos a hacer esto Bloqueamos ofertas por Lambo Y ya está, pues claro Oferta por Hartmann ahora Jugador que no va a tener mucho recorrido en este Leisig Oferta que vamos a aceptar Oferta de Manchester United por Mukiel Oferta de casi 100 millones de euros, amigos Vaya ofertón, por nuestro lateral derecho Que puede jugar incluso de MD o de central Oferta que vamos a rechazar claramente, amigos Y oferta por Haidara de Hoffenheim Bueno, es una oferta interesante Yo creo que es momento de darle salida a Haidara Así que vamos a aceptar para coger algo más de Ines Vale, amigos, lo que voy a hacer va a ser a Lukman Meter en la lista de transferibles Porque creo que no tiene sitio en el equipo Y sí, este jugador que tengo en mente Ojo a la bomba La primera bomba Que tengo preparada para este Red Bull Ice El primer jugador que entra en la cabeza de MyFactory Es Bukayo Saka Jugador del Arsenal Jugador que puede venir a competir ese puesto con Angelinho Jugador muy joven, como estáis viendo Y jugador que yo pensaba que era extremo de primeras Pero bueno, podemos entrar en lo de todas maneras Para jugar en toda la banda izquierda Este Leisig siempre se ha identificado por fichar jugadores jóvenes No fichajes de 31 o 32 años Y creo que el fichaje de Bukayo Es un fichaje bastante realista Vale, tiene un valor de 22 millones Yo voy a ofrecerle al Arsenal de primeras 30 30-500 amigos Y ojo porque Bukayo Saka puede ser el primer fichaje de esta nueva era Me parece un fichaje bastante acertado Y también lo que estamos intentando todos Es que tenga la cara hecha Es lo que siempre intento amigos en estos modos carrera Quizás me he pasado Estoy siendo demasiado buen entrenador Bukayo Acepta la fiesta Ya tenemos primer fichaje para este Leisig ¿Por qué fichas a Bukayo Saka a ByFactory? Porque estábamos cojos en esa posición Tampoco nos tenemos No debemos de volver locos con Bueno, fichar a jugadores que no vamos a utilizar Me han llegado rumores desde Manchester Que este jugador no se encuentra cómodo Que ByFactory le ha hecho una llamadita Y el jugador se llama Don Iván de Big Vale, nos hace falta un centrocampista Nos hace falta un jugador box to box Como Federico Valverde Tras la salida de Haidara Hay que ayudar tanto a Leimer como a Neuhaus Y creo que Don Iván de Big Tiene todo, tiene todo Tiene progresión Ha subido a 85 Puede llegar incluso a 88 o más Y tampoco queremos una media aquí de 90 Porque es que tampoco queremos esto Don Iván de Big Va a ser un fichaje muy muy caro Fichaje de casi 90 millones de euros Oficinas de Manchester ByFactory se presenta en persona Al lado de Solskjaer Al lado del entrenador de los Red Devils En busca de quitarle al holandés En busca de quitar un fichaje Que no le ha salido muy bien Que digamos al Manchester United Vale, tiene un valor de 70 millones Nosotros ahora mismo Ellos saben que tenemos dinero Pero claro, hay que utilizar la cabeza 80 millones por Don Iván de Big Amigos, tenía un valor muy alto en el mercado 80 millones por Van de Big Tú, he intentado 70 de primera Pero me han rechazado Y digo, bueno, pues 80 Yo creo que es una oferta bastante buena No me parece caro Porque Progresa, insisto Es un jugador que nos sube mucho Las posibilidades de rotar Con Leimer y demás Y oye, aún encima con la carita hecha Os quejaréis de fichajes Pero encima no lo hemos probado Tiene 24 años Como digo, jugadores muy jóvenes Amigos, firma por 5 Me parece una buena opción Don Iván de Big Quitamos cláusula de recisión Que no ponemos nunca ¡Acepta la oferta, amigos! Y ya tenemos segundo fichaje Desde Leising Don Iván de Big Se incorpora Al equipo alemán Sigo ilusionado, amigos Con este Leising De verdad, sigo muy ilusionado Porque, oye, el fichaje de Van de Big Nos da una tranquilidad O sea, una tranquilidad Ahora mismo tenemos a Florian Tenemos a Van de Big Tenemos a Leimer Y bueno, Tyler que va a salir Así que quizás nos hace falta Otro centrocampista ¡Ojo, amigos! Porque nos llega una oferta Del Inter de Miral Por Enkunku Oferta que nos ofrecen esto Nos ofrecen a Brozovic Como intercambio Vamos a delegar negociación ¿Vale? Vamos a empezar la oferta En 100 millones de euros Y si nos dan 78 Enkunku se va Y ojo porque nos ha llegado Otra vez la oferta de España Ya sabéis que ahora tengo que decirme Ya sí o sí No sé si aceptará la selección española Porque de momento no tenemos selección Voy a leerlos por comentarios ¿Vale? Y deciré en el próximo episodio Y ojo, amigos Ya ha llegado la oferta Del Inter de Milán De 86 millones de euros Por Christopher Enkunku ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues... Tengo muchas dudas Pues lo vamos a dejar por aquí, amigos Este primer episodio De la nueva temporada Con el Leisig Ojo porque en el siguiente Tenemos doble Supercopa Además de terminar El periodo de traspasos Y inicio de la Bundesliga O sea Lo que tenemos en el siguiente episodio Yo creo que se merece Tu granito de arena Cuanto más apoyo vea Cuanto más la Ibea Cuanto más gente se suba al barco Pues antes subimos nueve episodios Pero es que tenemos Supercopa de Alemania Contra el Borussia Dortmund Que no hemos jugado aún este trofeo Y después Tenemos Supercopa de Europa Contra el Arsenal En el que fue el ganador De la Europa League Bajo el Bucayosaka Contra su antiguo equipo Y aún Con más fichajes Porque esto No ha acabado Quiero leeros Hoy más que nunca Víos en comentarios Sobre Oye ByFactory Pues la oferta de Nkunku de 85 millones Quiero que la aceptes Que hacemos con Lugman Quiero que me sigáis Recomendando a jugadores De momento hemos hecho Dos fichajazos De auténtico nivelazo ¿Vale? Porque tanto Saka Como Van de Vick Nos van a aportar muchísimo Y oye Tampoco es que tengamos Que hacer muchos fichajes Pero quizás Dos o tres más Si que hay que hacer La duda de la portería Veremos si Gulaxi se va Porque ya tiene casi 32 años Y traemos un portero más joven Y veremos Cuáles serán Las siguientes bombas De este Lazy De ByFactory Espero que os haya encantado El episodio amigos Hemos visto fichajes Hemos visto un megaproyecto Hemos visto las nuevas equipaciones Y poco más Si te ha gustado No olvides dejar tu me gusta Subirte al barco Que es gratuito Que no cuesta dinero Que estamos roa A tus 55 mil suscriptores Y que nos vemos mañana amigos Aquí en el canal de ByFactory En un nuevo vídeo Y disfruten Disfruten De este Lazy Good Day Vaya megaproyecto niño Y hay alguno Como tú Que aún no se ha subido al barco Pero a qué esperas Niño Por favor Zula 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 Zula